¿Qué es la pelea de la pelea? Lo hicimos con responsabilidad, con mucha altura, sin entrar en aquello que muchos por ahí dicen hay que encadenarse en la plaza, hay que aplaudir al presidente que teóricamente pegó una trompada. Quiero que sepan que nada de eso se debe hacer. Esto se debe conseguir en un ámbito de diálogo por la diplomacia y sabiendo defender lo que creemos que en definitiva lo hemos logrado en un campo de juego. Nosotros, no tan solo jugarla, jugarla de la mejor manera que nosotros podamos, sin hipotecar al club, siendo protagonista, representando de la mejor manera estos colores y a la provincia, lo dije anteriormente, no hacer locura. Esta es una experiencia nueva para nosotros y creo que tenemos que ir paso a paso, no marearnos y tener los pies sobre la tierra, porque es de la única forma que nosotros vamos al final del camino a encontrar el salud, que nos dé la posibilidad de decir, sentimos orgullosos de ser de Atlético Tucumán, sentimos orgullosos por esta institución, sabemos que tenemos que seguir creciendo, que nos faltan muchísimas cosas, pero que también vamos por el buen camino. Nosotros vamos a jugar en nuestro estadio, vamos a tomar contacto con la gente de la Conmebol, vamos a ver cuáles son las exigencias que tenemos y vamos a adecuar nuestro estadio a esas exigencias para que nosotros en Tucumán juguemos en nuestro estadio. El día que nosotros tuvimos la reunión, que fue creo que sábado 15, que era el día que jugamos con Independiente, ustedes saben que viajamos para mantener una reunión ese día a la mañana, en donde participó la gente Independiente, encabezada por Hugo Moyano, por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que son miembros de la Comisión Directiva de Independiente y otros abogados de OEMÁ, después de haber escuchado los argumentos y después de haber mantenido esa reunión, ese día salí convencido y digo, le dije, este lugar es nuestro y este lugar no nos gana nadie, porque la verdad que los argumentos que nosotros teníamos eran muchísimo más sólidos y más consistentes para poder dar esta batalla. Nosotros somos conscientes, priorizando lo que dijimos anteriormente, que es el campeonato local, seguramente vamos a reforzar como lo hacemos siempre, vamos a ver, el libro de pase se abre normalmente en diciembre, para el torneo local, generalmente son dos o tres lugares para poder sumar al plantel. Tengo entendido que en el tema de la Copa Libertadores es totalmente distinto, seguramente vamos a reforzar porque necesitamos reforzarnos, porque las circunstancias del momento así lo chican. Ayer hablé con el ingeniero Oscar Mirkin a la tarde, por otras cosas comunes a las instituciones, quiero que sepan que nosotros tenemos un buen diálogo, nosotros tenemos la obligación de que esto sea así, nosotros no podemos hacer del fútbol rivalidades y enemistades insalvables a través o por el fútbol. Nosotros tenemos la obligación de siempre tener buen trato, de tener una relación muy cordial, porque la verdad que deben entender todo que esto es nada más que un deporte y nada más que un deporte y que no es la guerra, ni se pierde nada cuando se pierde en un campo de fútbol. Hoy, por la primera información que tenemos, no entraríamos en la fase de grupo. Obvio que necesitamos hacer algún tipo de consulta si se da esa situación y se liberan algunos cupos de los clubes mexicanos. De todos modos, vamos a esperar ese tema.